8 personas, entre ellas dos niños, fueron encontradas con vida entre los restos del hotel Rigopiano en la localidad italiana de Farindola, sepultado el miércoles pasado por una avalancha de nieve. Tres mujeres, dos niños y tres hombres se encontraban en buenas condiciones y aún no se descarta la posibilidad de encontrar más sobrevivientes, que permanecieron 43 horas atrapados en el hotel destruido por la avalancha, la cual fue provocada por cuatro sismos de más de 5 grados Richter. Alrededor de 30 personas se encontraban en el Rigopiano al momento de la avalancha. Dos hombres que se encontraban en el estacionamiento pudieron escapar con vida. Con información de Javier Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.